Es un día normal en la tienda de pintura de Juan Carlos Enríquez y sus hermanos. Aunque el comerciante cubano reconoce que haberle ganado una demanda nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha traído algo de notoriedad y por supuesto mucha satisfacción personal. Tuvo problemas con el pintor y no quiso pagarnos. Y nosotros dijo, bueno, vamos a arreglarlo afuera. Y él no quiso arreglarlo. Dice que he doesn't settle out of court. Que no llegaba a acuerdos fuera de la corte. Fuera de la corte. Y nosotros dimos que no veremos un corte. La acción legal que llegó hasta el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida fue en relación a una deuda de 32.612 dólares con 26 centavos que según Paint Pot, la empresa Trump Endeavor dejó de pagar de un contrato inicial de 142.530 dólares con 17 centavos. El tribunal determinó que Paint Pot cumplió con los requisitos de tiempo y que Trump no pudo establecer que fue perjudicado. La corte también confirmó la decisión final de que el demandado tendrá que pagar los honorarios del abogado. Por negarse a pagar la demanda original por los 32.000 dólares, ahora Trump Endeavor tendrá que pagar más de 400.000. Cuando lo reportamos el año pasado, aquí en Univision parecía la batalla de David contra Goliat. Y resultó que al igual que en la parábola bíblica, el pequeño logró vencer al gigante. El abogado de Trump Endeavor nos dijo a través de un correo electrónico. Ninguna reacción. El caso presentaba un asunto interesante e importante relacionado a los estatutos de la Florida sobre embargos y la corte decidió en contra de nosotros, de modo que aceptamos la decisión. A pesar de la disputa, el dueño de Paint Pot votó por Trump en las pasadas elecciones. Alguna gente no pensaría, pero cómo le queda mal, va a la corte, le gana en la corte y aún así vota por él. Una cosa es negocio, otra cosa es política. No se puede mezclar. Se supone que antes de que termine esta semana, los Enríquez reciban el dinero producto de esta demanda. Dicen que sus planes como comerciantes siguen siendo los mismos. Seguir vendiendo pinturas y creciendo como compañía. En Doral, Florida, Lourdes del Río, Univision.